Pues mira, se sigue batallando con los microchips, es un tema que no se va a resolver pronto, porque durante la pandemia hubo mucha demanda para todos los aparatos celulares, por ejemplo, para todas las famosas iPads que usan microchips y que el margen de utilidad de las empresas que los fabrican es mayor ahí que ponerla en vehículos inclusive. Por eso ha habido una escasez para la industria automotriz, pero esperemos que pronto se resuelva, pues ahora sí que haya más producción para que puedan surtirle a todos los que requieren de estos microcomponentes para los vehículos y para todos los aparatos eléctricos. ¿Esta escasez a qué se debe? Porque antes era por la pandemia, pero pues ya casi se ha logrado reactivar la producción. Es un tema de demanda, o sea, la verdad es que ellos encontraron que vendiéndolo para este tipo de aparatos móviles les dejaban más utilidad, entonces están surtiendo primero donde ganan más dinero. Pero bueno, como te digo, si aumentan el nivel de producción y pueden traer algo de esa producción de los países asiáticos acá a México, eso en el corto plazo va a resolver el tema de la demanda y también va a bajar el precio para que estén los niveles que requiere la industria terminal automotriz. Gracias.